Hola, soy Carolina Urzúa, directora de las carreras de marketing en DUAQC, sede Antonio Varas, y quiero invitarte a vivir la experiencia de ser un alumno DUAQC. Hemos preparado una serie de cursos pensados especialmente en ti y en tu vocación profesional. Junto a nuestros docentes te quiero invitar a participar de una clase en donde hablaremos del marketing mix, experiencia cliente y estrategia digital. En estos tiempos de cambio, de tanta incertidumbre, es clave que reinventemos el marketing y es por eso que en DUAQC nos adaptamos para que tú lo vivas. Ven, inscríbete, son cupos limitados. ¡Te espero! ¡Gracias!